Hola, hola, nosotros somos Amador, el es Pepe, Ulisse, yo soy mi amor. La gente se lleva un pedacito de nosotros. Sí, pues básicamente tratamos de transmitir todas nuestras experiencias, todo lo que vivimos día a día. Pero en cuestión de amor, o sea, es como, como, vamos como sobre la experiencia del amor y del desamor, yo no sé, es como básicamente eso, es amor de pareja. Fue en Emergente, un lugar de Iskali, fue como nuestra primera tocada, así de, fue de pronto, estábamos ensayando, así de, wey, quieren echarse como un palombeno, si quieren tocar, pues órale, wey, sí ve que nos vamos como fogeando. Bueno, esa fue nuestra tocada. De hecho, lo bueno de la tocada es que fue, esto como, como era una galería, ese día fue una galería y, pues estaba repleto de gente, entonces, para nuestra primera, para nuestra primera tocada, pues estuvo bien, había como unas 150, no sé, nada, 120. Bien, así había bastante, esto la verdad sí estuvo bastante chido. Primero, pues gracias, ¿no? Por creer en esto, en este proyecto y creo que, pues todo va a ser recompensado en su momento. Creo que sí, vamos como por buen camino y vamos como para algo grande. Entonces, la verdad, este, sinceramente yo creo que nosotros sí nos hemos hecho así como de la gente y muchos amiguitos ahí que nos han dado el apoyo. Realmente esto es un proyecto, realmente sí fue de amigos, ¿no? No es como que un plan de, de lucro. A la mera hora sí fue que dijimos, esto nos gusta y, pues todos tenemos nuestros trabajos normales. Pero al final de cuentas, yo creo que es mucho el apoyo de nuestros amigos, los que nos ha hecho llegar a donde estamos. Pues ahorita, bien no mal, esto ha ido jalando solita con la de No Longer Fun, de Ray Pila. Ya, de hecho, estamos ya bien tardísimo, pero, o sea, si de esa ocasión, por lo regular, me pone la Pila, es como rolita de sábado para echar con las chavillas al lado. Yo, yo, yo no, yo no he escuchado. La vía fue, huele a peligro de la rolladora. Totalmente diferente. Yo de Cuauhtitlán, México. Nosotros somos de Cuauhtitlán, Scalic. Ahí fue donde, el lugar, donde, donde nació Jesucristo. Yo creo que mucho las influencias no somos como esas banditas que así de, güey, no mames, a mí me gusta The Falsy, The Falsy, o no sé, así como que van sobre un género. O sea, totalmente el mío es diferente al de él y aparte de eso, pues que no tratamos de como imitar un estilo, es como lo que va saliendo de cada quien. Prácticamente nuestra, lo que hacemos no se basa tanto en nuestras influencias musicales, ¿no? Es como un sonido que se forma ya cuando los tres estamos componiendo, eso es lo que se cree y creo que eso es amador. Es rara esta banda, ¿no? Si nos pusiéramos a ver así como las influencias de cada quien dirías, no sé, ¿cómo no va a ser una banda? Pero, pues, realmente como que dejamos que todo vaya fluyendo y poco a poco salen canciones medio temerarias, otras más roqueas, pero creo que, pues, pues dejamos que todo fluya y a la larga pues tratamos de que tenga un sonido, pues, roqueíto, nos dicen popero, pero realmente tratamos de ir guiarnos más por el lado de este temerario. Pero tratamos de guiarnos un poquito para también estar un poquito como en onda y no estar, no sé, no clavarnos tanto con un de las que ya no salen. Sí, definitivamente. Es que hay varios, por ejemplo, muchos de los Camilos Sergio son chavos que igual son de ahí de las zonas, ¿no? Pues sí, por ejemplo, ellos. Igual así hay otras ramas que le gustan, ¿no? El Pirata, este, el Tecnicolo, Tecnicolo, perdón, este, me gusta, me gusta vocerati, pero es más independiente, ¿no? Es que mi música no es como muy rockera, yo escucho como otra cosa, este, pero pues igual yo creo que si tuviera que elegir como uno, sí, igual sería como Camilo. Por, por todo el tiempo que yo voy a conocerlos, todo lo que han luchado, o sea, todo el tiempo, porque no es de esta banda, sino tres bandas atrás, los conozco y, pues, hasta esta, ¿no? O sea, es tanto tiempo dándole y dándole como para poder lograr algo. Dispara de la pared, la mía, abrir la mía. Es complicado, porque yo creo que, sí, si tuviera que escribir una, a lo mejor la nueva, que se llamaría Fé o Desaparecer, no sé, todavía no tiene título, pero yo creo que me voy a identificando un poquito con lo más reciente que vamos a sacar. No, de hecho, de hecho es algo bien raro, ¿no? Y algo que mucha gente hace, ¿no? Que deja todo por la música. Yo, de hecho, sí, yo creo que todos en la vida, una vez tuvieron así como que un hobby, ¿no? Y querían dejarlo por el liceo, pero yo siento que a pesar de que te guste la patinita, que te guste la música, que te guste, no sé, lo que sea, yo creo que... Se puede hacer todo. Se puede hacer todo. Relativamente mucha gente solita se limita y yo creo que no va por ahí, ¿no? Relativamente, pues, si tienes ganas de hacer algo, por más que te guste la música, yo no estoy tocando las 24 horas, ¿no? Dos horas y tres horas y un ratito, porque al final de cuentas te fastidias, de todo hacerlo mucho tiempo te fastidias. Y dices, sí, yo creo que puedes hacer todo, ¿no? Todos tienen así sus profesiones, ¿no? Él es contador, él es jefe de mantenimiento, él es estudiante. Entonces, relativamente creo que... Bueno, seguro es tú, pero relativamente yo creo que se puede hacer todo, no tienes que limitarte nada más a una sola cosa. Güey, pero ¿qué te dijo tu mamá, güey? Ah, por eso, no me dijo nada, güey. Relativamente me dijo, mijo, si quieres hacer esto, échale. Y darle cuentas no estás, este... La tuya. No, pues... Bueno, en cierta parte, pues, nos apoya, ¿no? Les gusta el hecho de que, de que, pues, toquemos, ¿no? Porque, pues, es lo que nos gusta a nosotros y a nuestras familias siempre les va a hacer feliz lo que nos guste a nosotros, ¿no? ¿A mí qué te dijo? Mi mamá es como... Haz lo que quieras, tú eres el que vas a sufrir. Sí, no se mete. Ella es como... Te late, güey. Yo creo que yo cheleando. No, yo la verdad, yo no me imagino sin hacer música. No, no, o sea, no me gusta el fútbol, no me gusta... Sí, a mí tampoco, a mí me caga el fútbol. O sea, si no es hacer música, no me vería en otra... Haciendo el tractor. No, yo siento que yo, tú sí podrías hacer otras cosas. Jugar Yu-Gi-Oh! Podría jugar fútbol, podría... Podría jugar cabezal, digo, ñoño, ¿no? Este... No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. Creo que yo nada más me enfoqué en la música. De hecho, ya fue más grande que me gustó este rollo. Entonces, sí, sí, hay muchas actividades. En el caso de las que yo compongo, es como... Todo es desamor. Es como, güey, ¿por qué me dejaste, güey? Te sigo extrañando. Todas las rolas que compongo. No hablo así como de, me gustas, quiero conquistar. Todo es desamor en mi caso. Bueno, en sí, prácticamente lo que es el proyecto de Amador habla de amor y desamor. O sea, de nuestras experiencias en relaciones y... Y pues, de eso habla. Amor y desamor. Un momento muy intenso. En mi caso, pues... Yo creo que la primera vez que toqué como... Ante... ¿Qué será? No más... No sé. Pues es que eran en Zócalo. No sé cuántas personas fue... O sea, me temblaba como el pie. Estaba emocionado. No sé, ese fue como el momento en el que dije, güey, me tengo que dedicar a esto para toda la vida. O quiero vivir de eso. Es como impresionante ver a tanta gente y tú arriba de un escenario. No sé, a lo mejor no eres como la gran fama, pero sí a algunas personas les gusta tu música y no sé, te pide un autógrafo, una foto. Ese fue el momento que para mí fue como... Como lo más grande que he tenido en los terceros. Bueno, para mí, el momento de la música que más me ha marcado... Bueno, yo me acuerdo que... Pues era joven, ¿no? Tenía como unos... ¿Qué te gustan? Unos 13, 14. Entonces, pues yo para ese entonces mi familia no es así como muy clavada en la música. Entonces, pues yo no sé, nunca había tenido un disco de los Beatles ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, unos compañeros tenían su banda, ¿no? Y le habían prestado un disco en japonés de los Beatles, pero la portada era así en japonés, así no se veía nada, no entendía lo que decían ni nada, ¿no? Y pues yo lo puse, ¿no? Y pues fue la primera vez que escuché a los Beatles, ¿no? Así que yo escuché un disco de los Beatles y dije... Esto es realmente hermoso, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto, yo quiero ser como ellos. Bueno, es... Ese para mí ha sido el momento más mágico que tengo de la música. No, pues... Yo creo que fue raro igual conmigo, porque fue igual de unos patas que me dijeron ¿Qué onda quieres tocar en nuestra banda? Yo de... Pues sería padre, ¿no? Yo creo que no era ser avocadista y... Hasta que echábamos toda la escena que estaba como que en ese entonces, ¿no? Que era la ondita emo, ¿no? Y empezamos con ese relajo, Y yo creo que, obviamente, no le pegamos, ¿sabes? A pegar por ahí. Y... Yo creo que al principio sí lo hacía nada más de relajo, ¿no? De conocer chaval, de ir... Y ya está. Y ya a la larga así como que empecé a ver que... Que dije, madre, como que sí traigo ondita en esto. Bueno, fue cuando ya dije, Pues estaría bien padre a lo mejor hacerlo como una dualidad en mi vida. Los amamos, ¿no? Pues que ojalá... Les guste nuestra música, Que realmente lo hacemos de corazón, ¿no? Que cada presentación... Tratamos de echarle lo mejor de nosotros, ¿no? Y pues... Que se prendan el tiempo para poder darle una vueltecilla ahí a nuestras redes. Escuchen algunos videillos que por ahí tenemos. Sobre todo que la música sí es como... Como muy sincera. No sé, sí es muy de nosotros, ¿no? Es como, güey, vamos a hacer un proyecto para vender. O para... Para lucrar con esto. Final de cuentas, sí queremos como vivir de esto, pero... Con algo que sí sale de muy dentro de nosotros. Sí es algo como muy... Sí. Sí es algo que sale de nosotros y... Y sí, en ocasiones se puede tornar un poco, no sé, quizá poco pop, pero... Creemos que es algo que ofrece. Es algo que en este momento... No sé si tú lo escuchas, suena sincero y suena como una buena propuesta. Entonces, denle una oportunidad, amador. Escúchenos, por la pena. No sé si tú lo escuchas. No sé si tú lo escuchas. No sé si tú lo escuchas. ¿Cómo te escuchas?